Muy buenas chavales, como podéis ver, en enero finaliza el contrato que hay entre Riot y Amazon. Por tanto, esta en teoría sería la última cápsula que vamos a poder conseguir. Nos va a tocar esperar qué es lo que va a hacer Amazon. Si bien va a renovar su contrato que tiene con Riot para de esta forma seguir dando más cápsulas, o finalmente finalizan su acuerdo y ya no vuelven a dar más este tipo de cosméticos. Estaría bien que renovaran el contrato, pero que añadieran alguna cosita extra para estas cápsulas. Y bueno, a lo que vamos, la cápsula de noviembre la vais a poder conseguir el 27 de octubre. Y esta debería de estar disponible a las 18 horas horario de España. Acordaros también que este mes de octubre se están regalando este emoticono, que como veis es el de Nasus. Y esto es lo que hay gente, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.